De esta forma fue como marcharon alumnos, exalumnos y catedráticos de la Universidad Veracruzana de la zona Orizaba, Córdoba, exigiendo al gobernador Javier Duarte pague lo que debe a la UB. Al respecto, René Cruz Camacho, exalumno de la universidad, manifestó estar preocupado por lo que sucede, ya que gracias a la universidad ahora tiene un trabajo y lo que hace el gobernador Javier Duarte es poner en riesgo el futuro de la juventud. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Gracias a la universidad podemos tener un oficio, un empleo y algunas empresas que generamos mucho trabajo y con ello tenemos que retrovivir lo que la universidad nos dio. Y es muy lamentable lo que está sucediendo, que estamos maniatados por el futuro cuando el gobierno está haciendo una mala administración y sobre todo está poniendo en tela de juicio el futuro de los jóvenes que aspiran a una universidad pública abierta, incluyente y sobre todo gratuita. María de la Cruz Jaime señaló que es un derecho y una obligación exigir que se respete a la máxima casa de estudios de los veracruzanos y que se le otorguen los recursos necesarios, ya que también se sacrifica la educación de los universitarios. Tenemos esa obligación moral, esa obligación de corazón de estar ahí, pero quienes no han estudiado en la Universidad Veracruzana, la Universidad Veracruzana es la máxima casa de estudios del Estado y como tal es un derecho y una obligación que tenemos de exigir que a nuestra máxima casa de estudios se le respete, se le otorguen los recursos, o sea, todo lo necesario porque no es posible que esta crisis económica llegue a ese grado de que se esté sacrificando la Universidad Veracruzana. Creo que la universidad figuraba o figura como una de las mejores en el país y entonces con esta situación, o sea, la verdad es que es muy lamentable y es una cuestión que tendría que ponernos a pensar que si esta parte de la educación de los universitarios ya también se está sacrificando, ya también se están negando los recursos, ya los programas, entonces ¿a dónde vamos a parar? Esto es lamentable, yo creo que tenemos que exigir unirnos y exigir que a la Universidad Veracruzana como tal, como la máxima casa de estudios del Estado se le respete. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.